queridos hard rockers bueno pues esta noche estamos en el primer evento de comienzo del 2020 de esta década algunos dicen que no que termina la década y hasta el 2021 pero bueno en fin entonces estamos en el multi foro 246 en una noche llamada invierno post pong toda una presentación un par de bandas de este género y bueno vamos a ver qué tal una se llama cadu y bueno la otra estaremos transmitiendo a ver qué tal y bueno esta va a ser una un pequeño pan y nada más y bueno pues ya sabes que siempre los mejores eventos los mejores lugares y bueno voy a entrar a darles un rolecito va a ver poca comunicación de mi parte porque luego se pierde entonces aquí estamos y hard rockers una vez más venga venga un saludo a la banda hard rockers de all around the world es para una transmisión para su canal hard rockers no chido chido venga un saludo a toda la banda hard rockers su canal en vivo la mexican un saludo alguno Gam una vez acá venga entonces aquí estamos juntos el antiguo chavos chavos un saludo a la banda hard rockers down hustler venga chido dose aquí andamos entonces un pequeño pan saludos a la banda y a estos amigos amigos, amigas saludos a toda la banda bueno pues aquí estamos este es el escenario de una de las DJs de esta nochecita un saludo a la banda bueno bueno pues hasta aquí llegamos Mau desde la hermosa Ciudad de México saludos entonces seguimos transmitiendo voy a compartir unas rolitas y bueno nos vemos en otros videos gracias Chido suscríbete, comparte de buena voluntad venga gracias